Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Esta vez me he ido a las inmediaciones del Olympia Park, que es donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1972. Ya decía yo que tenía frío, mirad lo que marca el termómetro y arriba de este edificio de lo menos 20 plantas. Mirad cómo los alemanes vigilan todos los movimientos que hacemos aquí. Enseguida que nos ven filmando un vídeo o cualquier cosa, mirad lo viejo este. Con la tontería se me ha salido la cadena. Nos aproximamos a lo que fue la estación abandonada. Vamos a ver en qué condiciones está. La última vez pude entrar. Fijaos, las vías pasaban por aquí y este puente es donde pasaban las vías del tren. Madre mía, espero que no me llamen la atención. Mirad el puente por arriba. Podría ir andando por allí, pero me da miedo que me llamen la atención, oye, que unos mayorcitos para que le llamen la atención, ¿no? Estas cosas. Aquí las torres de los cables del tren. Ahí detrás está la estación, amigo Bill Martens, Buscraft Urbex. Te dedico este vídeo. Conseguí acceder al lugar, pero para mi sorpresa unos vagabundos estaban allí, así que justo antes de sacar la cámara empezaron a gritarme y tuve que salir corriendo. Pero os paso unas imágenes de un vídeo que grabé hace dos años. Fijaos qué pasada, ¿eh? El pedazo de andén, que parece ahora la selva. Sí, eso yo me piro corriendo. Amarillo está pirado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.